Bienvenidos al programa Aló Presidente número 219. Hoy domingo 17 de abril de 2005 tendremos El gobierno bolivariano avanza en el área agroindustrial con la creación de los núcleos de desarrollo endógeno en el editorial. Diez estudiantes indígenas venezolanos becados por la Universidad Autónoma Indígena de México comentan sus logros y expectativas en avances de la revolución. Esto y mucho más en su Aló Presidente. Editorial El estado Miranda es una entidad que posee una geografía variada y un folclor muy diverso. No lo rompa, no lo rompa, no lo rompa tamborero, no lo rompa. Se ubica en el centro norte de Venezuela. Ubica al norte con el estado Vargas y Mar Caribe. Al sur con los estados Aragua y Huarico. Al este con el estado Anzuategui y el Mar Caribe. Y al oeste el estado Aragua. En sus 7.950 kilómetros cuadrados habitan aproximadamente 2.770.937 habitantes. En Miranda se funde el calor de la costa. El sonido de los tambores de Barlovento. La alegría de los diablos danzantes de Yare. Con la industrialización propia de Guarenas y Guatide. El aire cosmopolita de parte del Valle de Caracas. Y la tranquilidad de los altos mirandinos. Monumentos históricos. Hermosas playas. Bellos paisajes. Y gente cálida son algunas de las cualidades de esta época.